Hola, bueno, y como creo que siempre hay que saber desdoblarse, pues creo que es el momento de decir ciertas cosas, tampoco decir nada en especial, simplemente quiero transmitir lo que me apetece y por eso me pongo aquí. Creo que es un momento decisivo en el planeta Tierra, en este pequeño, humilde, azul y frágil planeta en el que vivimos. Y creo que todos estamos en lo mismo, es decir, cada uno tiene su pequeña o gran porción a la tarea. No somos más que piezas de un rompecabezas enorme, que llamamos el 99% and the 99% and the 99% y contento de poder transmitiros con tranquilidad y espíritu y paz interior. Cosa que hoy en día es el signo claro de victoria. Sobre nuestros enemigos que cada vez están más polarizados y más ausentes de la realidad. Y intentan... Tenemos que salvar a nuestros hermanos y hermanas. Hermanos, esto es el objetivo. Y todo el amor que podamos enviarnos unos a otros, siempre será poco. Y es suficiente si nos convertimos en un único ser, en una única fuerza, en una única entidad. Eso ya es asequible, es una cosa real. El ser humano ha nació, ha nacido para ser un ser supremo, un ser absolutamente impredecible. De ahí esa suprema sabiduría que posee el alma al ser humano. Las máquinas, los reptilianos, los Zeta Grey, los... todos estos entes que intentan parasitarnos y... Desde aquí un saludo a todos vosotros en Australia. Sé que estáis muy activos. Sé que las cosas están crudas en Australia. Hey, how are you, champ? We are with you. Good day, Steven. We miss you very much. I've been very busy these days, making us possible to... to order some little things, but now is the time to get together, to put our... our fits in the air and... and screaming our poise. Thank you for your work and your courage. Gracias a todos y a todas por vuestro valor, coraje e innegable generosidad. Y nada, yo sigo desde aquí también en transmito que, pues bueno, he dado un paso... me siento arrepentido porque parece que yo sea aquí una especie de... de escritor al uso... sistémico, pero no, nada de eso. Vosotros sabéis quién soy y... y nada. Quien quiera leer mis libros, pues los puedo enviar por PDF sin problemas. A todos y cada uno de ellos. Simplemente me tienen que poner eso, inbox, que lo desean, tanto en Aurelio Pérez de ¿Volvido? Aquí en Facebook como en Valerio Films. En Facebook, así mismo. Y también, eh... podéis encontrar, eh... en Twitter con Aurelio Pérez Depp, ¿eh? Acabado en UV. Y... bueno, y ya está, y eso. Y son momentos tan divertidos como lo que estáis pudiendo... sentir y apreciar. De fondo tenéis, eh... el film favorito de mis post-históricos tiempos, Akira. Desde aquí un saludo a todos akiranienses. Y... os recuerdo el título de los libros por si queréis, eh... hacer un... una pútrida crítica asquerosa sobre ellos. Si queréis vomitar a gusto, pues podéis leerlos. Eh... ya os digo que os los puedo enviar gratis sin en su totalidad. Ahora, el que quiera comprarlos, pues bueno, también los estoy por ahí... eh... eh... publicando, eh... tengo ya mi registro particular al tema, eh... y podéis comprarlos si os apetece tenerlos, pues eso, en papel, o... o yo qué sé. Eh... en el Amazon.com, que han sido muy amables. Me están... eh... patrocinando en esta carrera meteórica hacia el suicidio moral, que es el de escritor. Y... espero que en España estén todos bien. Un saludo, Miguel. Te quiero mucho, hermano. Y... ya sé que tu papel no es fácil. Estás haciéndolo serio y estás haciéndolo muy bien. Así que... adelante, no te rindas. México sigue vivo. México va a ser el centro de todo porque... no se puede más. México es eh... nuestro hermano, nuestro primo, nuestro patrón, nuestro... todo. Y nos me están llamando, no sé quién es. Debe ser Matrix. Ahora... vuelvo. Y bueno, pues eso. Continuamos. Eh... lo que os estaba diciendo, que podéis... primero, las alas de la libélula, presencia de insecto. Yo creo un... post-texto apocalíptico, dividido en dos partes muy diferenciadas. Una, la parte novelesca, sobre la reina de insecto y sus aqueceres. Y dos, pues, un... un... ¿cómo se llama? Un ensayo al uso, eh, con códigos y tal, como ya sabéis, insecto. Ahí he descubierto el insecto Notronis, un cómputo de tiempo basado en la matriz Maya 1320, el Solkin, pero que comienza en 24 de marzo, calendario gregoriano de todos los años. Yo lo llamo el calendario insecto. ¿Ok? Y estoy en ello. He desarrollado también la subida de la pirámide insecto, como el cubo del guerrero de Arguelles. ¿Por qué hago esto? Pues, primero, porque me da la gana. Segundo, porque creo que me están llamando grado. No sé si acudir, porque estoy en el meollo de la cuestión. Pero ahora vuelvo. Un dato exacto de los análisis del nuevo sujeto. ¡El otro conejillo de India! Así es. Esa noche el cuerpo patrábamos al número 26, pero tuvo un incidente con un motociclista. Después de levantar al muchacho, se lo llevaron. Nuestro contexto dice que los no me tiraron nada más de sufrimiento, se afán sin paz. Dice que están haciendo progreso. He dicho ya. ¡No! 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 Meollo. Y después hay otro libro muy importante, que es la AGC del día. La apertura del sello. Que yo creo que es todavía más venturoso que las alas de la libélula. Hay muchos más descubrimientos de insectos. Luego hay un tratado de táctica al uso. No digo militar, pero son tácticas para ciberguerreros. Un texto maravilloso de 15 páginas. Repetidas dos veces para que quepa. Y son 30. Y luego otro texto que yo he llamado el manuscrito de Jacques de Molay en honor al último gran maestre de la orden templaria, cuando eran templarios. Y maravilloso novela, rocambolesca historia, acabando en México 2014 con las naves de la Federación Galáctica. Y... ¿qué más libros tengo? Las Crónicas Insecto también son más... más bien... pues eso, son Crónicas Insecto. Y hay más por ahí... tengo más libros, sí. Son ocho libros en total. Tengo la... El Amanecer Insecto, pero el Amanecer Insecto no ha... no ha salido todavía. Está en breve. Estoy escribiendo ahora El Ejército de los Grises. Un texto realmente peligroso para la integridad física de mi persona. Como siempre, en la relación de mis libros, hay un alto grado de riesgo físico para mi persona. No me preguntéis por qué, pero es así. Realmente es una paridera lo de los libros. Los últimos días, lo único que hago es tener sueños de... de Itillizos. He tenido ocho hijos, que son los ocho libros, y les estoy dando el biberón, les estoy criando, les estoy... Dando cuidados especiales, y... Y es una locura absoluta. Cada uno de ellos tiene su propia forma de ser, su propia auto... independencia. Y son jóvenes, y por lo tanto díscolos, y espero que rebeldes. Y, bueno, y... Así que estoy teniendo pesadillas auténticas con cada uno de ellos. A ver, os voy a decir el título de los libros, ahora con total detalle. He dicho el Ejército del Día, el Amanecer Insecto, como por un lado, las olas de la Libélula, el Manuscrito de Jazz de Molé, un Tratado Táctica para Ciberguerreros... ¿Qué más? 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 ¿Tiene que suceder otro desastre para convencernos? Moriremos si no se dan cuenta. Por ahí está Kira dando la suya, como podéis escuchar. Apasionante, apasionante firme. Ese... ¿Qué más? Cojones. Tengo por ahí más cosas. Ahora os los digo. No, no he tomado, no he fumado nada, eh. Lo que pasa es que yo soy en sí. Eso es lo peor. Bueno, y ahora, como nos encontramos en un no-tiempo, pues... Exactamente. Claro, convertir la revolución en la religión es un gran problema. Igual que convertir la religión en revolución. Al igual que la propia revolución, hay que estar revolucionada. Tiene que ser revolucionada. Sin un injerto artístico brutal, no puede existir nunca una revolución autorrevolucionada a sí misma. Y bueno, vamos a ver si podemos continuar con esto. A ver si encuentro los libros. Las crónicas sin insecto, ya lo he dicho. Es que, claro, si me olvido de alguno de mis hijos me van a matar. Entonces tengo que acordarme de todos, eh. ¿Vale? A ver si me perdonáis un momento. A ver que mientras voy buscándolos. Y los voy presentando uno a uno. Creo que he hecho una presentación bastante buena de las personalidades de cada uno de ellos. Aunque jamás veréis realmente sus auténticas aptitudes. Por lo menos hasta dentro de 10.000 años, cuando estos libros lleguen a su máximo conocimiento. Seré un cervantes digital, me imagino en esa época. Ya seré parte de un sistema neural de alguna raza post-insecto. Y ahí nos encontraremos entre las líneas. Hablaremos. Yo sé una letra. Los dos seis otras palabras. Y estableceremos comunicación bacteriológica. Como decía Fanzapa, ¿no? En el año 3000. Es que Fanzapa se adelantaba demasiado. Pero es que era Fanzapa también. Fanzapa me suena a los cojones también Fanzapa. Pues eso. Os voy a decir los títulos. ¿Vale? De cada uno de ellos. De mis hermanos y de mis hijos, quiero decir. Niños, presentaos, por favor. Pues aquí está. El Evangelio de Chuck. Que creo que es un texto absolutamente de magia contra la negatividad reptiliana. Es un tipo que se llama Chuck. Que vive en... Creo que es California. Y recibe la misión de ser un profeta del nuevo tiempo. Del nuevo tiempo. Y el nuevo... Lo que sea. Del nuevo momento. Y recibe la visita de varios ángeles. Claro. No de... En forma humana. Que se nombran a sí mismos Zacarías y otros. Y así continuará el libro. Después, el manuscrito de Jacques de Molay. Que, como hemos dicho, es el único texto templario real hoy en día. Los templarios sabían todo acerca de los misterios y los secretos alquímicos. La Colmena de la Reina. Que creo que es mi primer libro. Pero es el peor de todos. Porque es el que peor me ha tratado. Creo que se editó por ahí, por... Por México. Pero yo lo he vuelto a editar. Y si hay algún problema, pues... Lo denunciaré a quien me robó la idea. La GC del día. Apertura del sello. La ticracía insecto. El siglo XXIX. Y la geología neural. Creo que ya el título lo dice todo. Las cónicas de insecto. Las hadas de la divélula. Un tratado de táctica. Y... Ya está. Esto es lo que, por ahora, os puedo decir. Por favor, cuidadme mucho a mis hijos. Cuidad mucho a la ticracía insecto. Que es un texto apasionante. Eh... Ahí se destapa toda la movida de lo que está pasando. Porque hay una comunicación directa entre nuestro siglo XXI y siglo XXIX. Entonces, nos están monitoreando con cámaras desde el siglo XXIX. Y nos están colocando en prueba porque vamos ahí en el siglo XXIX. No sé de qué manera. Pero ahí... Es como que nos estamos viendo a nosotros mismos a través de nosotros mismos. Y... El ser humano se ha convertido en roca. Y todos los pensamientos... No en roca del baño, sino en piedra. Todos los pensamientos se han convertido en... En estratos. Y las montañas, pues, son discursos y libros. Así que nada. Ahí os dejo con... Con esta mierda. Y espero que... Que sea... Algo. Un beso. Un besote. Un besote. Un abrazo. Sé que estáis pasándolo... Francamente mal. Como yo. Pero... Incluso en los peores momentos es cuando uno más tiene que disfrutar. Porque... Vamos... A por ellos. La resistencia continúa. La resistencia continúa. La resistencia continúa. La resistencia continúa. Vamos a por esos hijos de puta. Con todas nuestras fuerzas. Carajo. Vale. Los narjaminos vivos. Los narjaminos.